Y a su nombre, quiero ministrar, aleluya, bajo el tema del llamado verdadero de Dios, y a su nombre. La Biblia enseña, mi amado hermano, en el libro de Hechos, capítulo 7, una historia de la foto del Pablo. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que había un hombre llamado Esteban, un hombre, mi amado hermano, que lo estaban apedreando. Aleluya, porque estaba anunciando, porque estaba proclamando, porque estaba predicando en nombre de Jesucristo. La Biblia enseña, mi amado hermano, y dice, aleluya, que por esta causa, aleluya, los fariseos se levantaron en contra de él. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que a este hombre llamado Esteban lo mataron, a este hombre llamado Esteban lo apedrearon. Y eso hizo, mi amado hermano, que en el ámbito espiritual, mediante el reino de los cielos por parte de Dios, pase algo en esta tierra. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que a estos hombres le quitaron la vestidura a este hombre llamado Esteban, le quitaron la ropa. La Biblia dice, mi amado hermano, que se la pusieron, aleluya, a los pies de este hombre llamado el apóstol Pablo. Y eso hizo, mi amado hermano, que este hombre llamado apóstol Pablo, aleluya, se levante. Y no hizo, mi amado hermano, que este hombre cambie su parecer. No hizo, mi amado hermano, que este hombre cambie su forma de actuar, su forma de ser. Sino, mi amado hermano, la Biblia dice que este hombre llamado Pablo comenzó a enviar cartas, aleluya, a San Cristín. La Biblia dice, mi amado hermano, que este hombre llamado Pablo comenzó a decir, aleluya, yo quiero detener, yo quiero, aleluya, acabar con todo aquel. Que esté, aleluya, predicando el evangelio a causa de Cristo. Este hombre pidió cartas, ¿sabes adónde? Para ir a un lugar llamado Damasco. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que al ir a ese lugar, él agarró, mi amado hermano, a muchos hombres y a muchas mujeres de Dios. Y la palabra dice, mi amado hermano, que él no decoyó. Él, mi amado hermano, lo anabó, lo arrastró. Y por esa causa muchos hombres, aleluya, murieron y a su nombre. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que este hombre llamado Pablo, iba con gente, mi amado hermano, aleluya, en su entorno. Aleluya, dice que iba con un grupo de gente. La Biblia enseña, mi amado hermano, que en ese lugar, en el caminar, aleluya, de este hombre, apóstol Pablo. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que de repente se presenta un personaje. Ese personaje, aleluya, aleluya, le habla a este hombre. No le dice, Saulo, Saulo, aleluya, ¿por qué me persigue? Las personas, mi amado hermano, que estaban en el entorno de este hombre llamado, aleluya, Pablo. Mi amado hermano, salieron desparvoridas. Estos hombres estaban turbados, mi amado hermano, que cuando escucharon aquella voz, mi amado hermano, corrieron. Eso me da a entender, mi amado hermano, aleluya. Que Dios, aleluya, cuando llama al ser humano, mi amado hermano, el hombre corre, aleluya. Es porque aún no es el tiempo de él. Es porque aún no es el tiempo de ella y a su nombre. La Biblia enseña y dice, mi amado hermano, aleluya, que estos hombres, aleluya, corrieron. Pero entiendo, aleluya, a través de la historia, a través de sus palabras, que el llamado era directamente para este hombre llamado Pablo. La Biblia dice, aleluya, que este hombre llamado Pablo se quedó ciego. Este hombre llamado Pablo, aleluya, se quedó sin visión. Eso me da a entender, mi amado hermano, que es todo hombre. Y toda mujer dentro del Evangelio va a tener consecuencias y a sus hombres. La Biblia enseña, mi amado hermano, y dice, aleluya, que este hombre, mi amado Pablo, mi amado hermano, pasó por circunstancias adversas. Pasó por momentos tristes. Pasó por momentos los cuales lo estaban abriendo. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que unos hombres llegaron, mi amado hermano. Estos hombres lo han astraro. La historia dice, mi amado hermano, que los mentieron, aleluya. Mi amado hermano, en una casa de un hombre llamado Judá, lo encerraron, aleluya, en un sótano. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que este hombre llamado Pablo, tenía un verdadero llamado y no era cualquier llamado. Era un llamado profético en su nombre. Gloria a Dios. La Biblia enseña, mi amado hermano, y dice la palabra de Dios, aleluya, que este hombre llamado, aleluya, Saulo, este hombre, aleluya, llamado Pablo, mi amado hermano, dice la historia, que estaba encerrado, aleluya, en aquel sótano. De repente la palabra del Señor dice que Jehová, aleluya, le dio una revelación a un hombre llamado Nadía. La Biblia enseña, mi amado hermano, que Jehová le comenzó a decir, mira Nadía, aleluya, yo quiero que tú vayas, aleluya, donde está, aleluya, este hombre llamado Saulo. Yo quiero, aleluya, que tú, aleluya, le extiendas su mano. Yo quiero, aleluya, que tú eres por él. Yo quiero, aleluya, que tú le devuelvas la vista, le devuelvas la visión. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque él está hablando. Eso me da a entender, mi amado hermano, que la oración, aleluya, rompe esquema. Me da a entender, mi amado hermano, que la oración va a ser del cielo. Se ponga a tu favor, me da a entender, mi amado hermano, que la oración va a ser, aleluya. La oración es algo que da no su suena. Que Dios se mueva, aleluya, de una manera sobrenatural. Y las cosas, aleluya, que Dios hace en nuestra vida no es para perdición, es para salvación, es para preservación. ¿Manto dice? Aleluya, aleluya. ¿Qué ha sido? Aleluya. Mi parte a esto es la palabra de Dios. Y dice, mi amado hermano, que este hombre, llamado, aleluya, Ana Díaz, comenzó a decirle a Jehová, pero tú quieres que yo vaya, aleluya, donde está este hombre llamado Pablo. Pero si Pablo es un hombre, aleluya, perseguidor de la iglesia. Y cuando yo me pongo a investigar, aleluya, esta palabra, puedo darme cuenta, mi amado hermano, aleluya, de que este hombre llamado, aleluya, Pablo no estaba en cualquier lugar. Mi amado hermano, la revelación que Dios le entregó a Ana Díaz no era cualquier revelación, no era cualquier visión. Dios le dijo, mi amado hermano, aleluya, ¿dónde está él? Dios le dijo, aleluya, lo que él tenía que hacer. Dios le dijo lo que tenía, aleluya, que llegar en ese momento y establecerlo. Aleluya, mi amado hermano, este hombre llamado Danías no quería escaminarse, este hombre llamado Danías no quería, aleluya, ir donde estaba, mi amado hermano, este hombre llamado Pablo, por el temor, mi amado hermano, de que algo suceda, de que algo pase. Pero Dios le dijo, anda, yo estoy contigo, la Biblia dice, mi amado hermano, que la misma visión, aleluya, que este hombre llamado Danías estuvo, Dios se la también se la reveló, a este hombre llamado Pablo. La historia dice, mi amado hermano, que este hombre llamado Pablo, mi amado hermano, sabía que Danías iba a ir, mi amado hermano, aleluya, darle visión, que Danías iba a ir, aleluya, llorar por él, mi amado hermano, eso ocasionó algo sobrenatural. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que cuando eso sucedió, mi amado hermano, este hombre llamado Pedro, Pablo, perdón, no estaba en cualquier lugar, Pablo estaba, mi amado hermano, en una calle llamada a la derecha. La Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, que esa calle era una calle amplia, era una calle ancha, mi amado hermano, aleluya. Dice que en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, en ese tiempo, aleluya, en ese tiempo establecido, todas las casas eran parecidas y todas las personas, mi amado hermano, eran de nombre judas. Pero quiero decirte algo, el Espíritu Santo, mi amado hermano, te va a llevar a lugar en chato. El Espíritu Santo, mi amado hermano, te va a llevar, mi amado hermano, a hacer las cosas correctas. Tú no tienes, aleluya, que andar averiguando al hermano. El Espíritu Santo se va a encargar de enderezar tu vida, de enderezar tu camino, de establecer, aleluya, las cosas que tú quieres hacer en su entorno. El Espíritu Santo dice, gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre. Hermosa, la Biblia enseña y dice, aleluya, que de repente Dios le dice a este hombre llamado Pablo, yo voy a hacer que tú parezcas a causa de mí. Mis espaldas me dian ver victoria a algo, aleluya. Y es que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 37. Porque algo que entiendo mediante el llamado verdadero que viene de Dios, es que la Biblia me dice, aleluya, que Dios hizo dos llamados. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 37, en adelante, un llamado que le hizo, aleluya, a un hombre llamado José. La Biblia dice que mediante sueños, aleluya, Dios le iba dando visiones a este hombre llamado José. Y le dijo, aleluya, que él reinaría. Mi amado hermano, pero yo estaba leyendo esta palabra, y yo le decía, Señor, en el Espíritu, ¿cómo es, aleluya, que a este hombre llamado José? Aleluya, tú eres simplemente en un sueño. Le dice, aleluya, que él, aleluya, poseería algo, que él, aleluya, va a reinar. Pero a este hombre llamado Pablo, tú le haces un llamado, pero a él tú le dices que va a padecer, que en otras palabras, él tiene que sufrir a causa tuya, que él tiene que, aleluya, que pasar momentos adversos, momentos dolorosos, momentos los cuales, aleluya, va a entregar afección. El Espíritu Santo de repente me toma y me dice, ¿sabes por qué te digo aquello? Aleluya, es que José, él era joven, es que José, aleluya, era un inmaduro. José se podía evadir, José se podía detener, José, aleluya, no podía aguantar. Es que el Padre, mi amado hermano, nunca va a poder en tu vida una carne a la cual tú no puedas llevar, una carne a la cual tú no puedas sostener en su nombre. La Biblia enseña, mi amado hermano, aleluya, que de repente yo le digo, Espíritu Santo, pero porque es totalmente diferente. Aleluya, que este hombre llamado Pablo, de repente el Espíritu Santo me dice, es que este hombre llamado Pablo es un hombre, aleluya, es pero la Biblia enseña, mi amado hermano, es de Herodito, dice, mi amado hermano, que este hombre era un hombre maduro, era un hombre cual podía soportar, era un hombre, mi amado hermano, cual podía llevar lo que él estaba poniendo. La Biblia enseña, mi amado hermano, que este hombre, aleluya, era capaz de hacer y deshacer las cosas que venía, más parte del reino de los cielos. Levanta tu mano y modifica a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya, tú y yo, establecidos en esta tierra, en esta iglesia, aleluya, tenemos una madurez y no es de edad, porque nosotros sabemos, aleluya, que vamos a padecer a causa de Cristo Jesús, y aleluya a su nombre. La Biblia enseña, mi amado hermano, aleluya, que estas cosas estaban aconteciendo en ese lugar. De repente, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, aleluya, que Pablo estaba situado, mi amado hermano, en ese lugar. Dice, aleluya, que de repente Dios le habló, y le dijo, Pablo, tú vas a padecer a causa de mí, muchos te van a vintuperar. En otras palabras, a nosotros, mi amado hermano, se te van a levantar muchas cosas. Le van a venir momentos adversos, van a venir circunstancias adversas, van a venir, aleluya, momentos que nosotros también vamos a decir, eso es para muerte. Pero déjame decirte, que cuando Dios, aleluya, te saca algo, puedo entender mediante el Evangelio, que Dios vino, mi amado hermano, de un ir, es digno a dividir. ¿Sabes por qué? Porque para tú estar en Cristo Jesús, Dios te va a limpiar primeramente. Tú no puedes entrar sucio, tú tienes que entender, mi amado hermano, que todas esas cosas del mundo deben de quedarse atrás. Tú tienes que entender, mi amado hermano, que para ser un servo de Dios, que para ser una selva de Dios, debes primeramente estar limpia, debes estar consagrada, debes de tener una intimidad, de meterte a la profundidad, de establecer una conexión con Dios, para que Dios te tome en cuenta, para que Dios te pueda sacudir, para que Dios te pueda levantar, para que Dios pueda poner algo en tu vida. Levanta tus manos, y bonifícalo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, como cristianos, siempre, vamos a tener un versículo favorito, dentro del Evangelio. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, mi amado hermano, que este hombre llamado Pablo, se agarró de un versículo, y él dijo, aleluya, en ese versículo, yo voy a ir, y predicaré el Evangelio, a todas las criaturas, déjame decirte, que todo hombre, y toda mujer de Dios, dentro del Evangelio, debe de estar conectado, depende de estas palabras, ¿sabes por qué? Porque todo hombre, y todas mujeres, debe de estar conectada, mediante ellas, porque todos nosotros, debemos anunciar, debemos anunciar el Evangelio, para eso nosotros, fuimos situados en esta tierra, nosotros fuimos llamados, para cosas grandes, nosotros fuimos llamados, para ver su gloria, nosotros fuimos llamados, mi amado hermano, para entrar en un barrio, entrar, mi amado hermano, en una ciudadela, y ese ciudadelo, y ese barrio, son restaurados, con el poder, y la gloria de Dios, levanta tu mano, y unificalo, y a su nombre, y a su nombre, la Biblia enseña, que la aporta el padre, comienza, mi amado hermano, aleluya, a predicar la palabra, con amor, un hombre, aleluya, que estaba, aleluya, en contra, mi amado hermano, aleluya, del Evangelio de Cristo, ahora es un hombre, mi amado hermano, que predica la palabra, con amor, ¿sabes por qué? Porque no es el hombre, quien cambia, es el Dios, aleluya, que toca al hombre, aleluya, y lo restaura, para hacer cosas grandes, para hacer cosas buenas, si tú hacías cosas malas, en el mundo, Dios te va a hacer, que tú hagas cosas buenas, aleluya, y a su nombre, la Biblia enseña, mi amado hermano, que este hombre, llamado Pablo, era un hombre, que predicaba, aleluya, en un lugar, en otro lugar, mi amado hermano, y siempre había, la gloria de Dios, descendiendo, la Biblia dice, mi amado hermano, en el libro de Hecho, mi amado hermano, en esta historia, este hombre, llamado Pablo, comienza, mi amado hermano, a predicar, en un lugar, llamado a Felipe, la Biblia enseña, mi amado hermano, que este hombre, llamado Pablo, estando situado, en ese lugar, el mi amado hermano, estaba predicando, y dice, mi amado hermano, que de repente, el mi amado hermano, a pronunciar la palabra, por parte de Dios, no sucedía nada, mi amado hermano, mucha gente, estaba en el entorno de Pablo, porque habían oído, que Pablo era, aleluya, un hombre tocado por Dios, que Pablo era, un siervo de Dios, la Biblia enseña, mi amado hermano, que este hombre, llamado Pablo, predicando la palabra de Dios, no sucedía nada, de repente, mi amado hermano, la Biblia habla de una mujer, llamada Lidia, la Biblia dice, mi amado hermano, que esta mujer, es una vendedora de púlpura, la Biblia dice, aleluya, que esta mujer, aleluya, escuchó, de que este hombre, llamado Pablo, estaba predicando, en ese lugar, esta mujer comenzó a caminar, comenzó a ir a ese lugar, aleluya, porque había visto que Pablo, estaba predicando, de repente, la Biblia enseña, y dice, mi amado hermano, aleluya, que no sucedía nada, Pablo, terminó de predicar, mucha gente se le acercó, le dijo Pablo, yo quiero que tú ores, aleluya, por mi familia, dice mi amado hermano, que Pablo le dijo, está bien, yo voy a orar por tu familia, pero no sucedía nada, mi amado hermano, de repente, la Biblia dice, aleluya, que este hombre, llamado Pablo, comenzó, aleluya, a salir del lugar, este hombre, llamado Pablo, comenzó a ir a caminarse, este hombre, mediante, estaba caminando, yo estaba pensando, aleluya, tal vez, este hombre, aleluya, está hablando con Dios, y le está diciendo, padre, si tú me traíste a este lugar, llamado Felipo, tú me traíste con un propósito, tú me traíste para ver tu gloria, para que tu gloria descienda, pero estoy en este lugar, y no está pasando nada, yo me imagino que este hombre, a pesar de lo que estaba pasando, nunca perdió, mi amado hermano, la visión, de repente dice, mi amado hermano, a través de la palabra, y algo que pudo comprender en ella, es que Jesucristo, mi amado hermano, nuestro Dios, va a ver en un momento, aleluya, que él va a estar, permanecer en silencio, tiene que entender, que la fe es la certeza, de lo que se espera, tu visión, de lo que no se ve, Dios va a permanecer en silencio, en muchas circunstancias, en nuestras vidas, para probarnos, para expulirnos, para ver de qué estamos hechos, para ver si nos quejamos, para ver si descochamos, para ver que lo que está en nuestro corazón, porque la Biblia dice, que en el corazón van a la vida, aleluya, la Biblia dice, en el libro de Salmo, mi amado hermano, aleluya, que hay muchos pueblos, que en el labio lo honra, pero el pueblo, mi amado hermano, está lejos de él, muchas veces nosotros, vamos a ser probados, mediante la fe, pero la fe, mi amado hermano, es una fe, aleluya, la cual nosotros, no limitamos a ella, la fe, aleluya, es la palabra, es la certeza, mi amado hermano, de estar encaminando, aleluya, confunde, aleluya, las palabras establecidas, por parte de Dios, no es mi amado hermano, lo que tú y yo queremos, pero que tú lo anhelamos, aleluya, porque muchas veces, queremos algo, pero mi amado hermano, tenemos que recordar, que al que vinimos al grito de Jesús, ya no es que tú quieres, ya no es que te gusta, ya no es que tú te prometes, lo que Dios quiere en tu vida, porque somos templos, del Espíritu Santo, y a Dios levanta tu mano, y glorificalo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, escucha, Pablo comienza a caminar, conectado, aleluya, con Dios, y de repente, aleluya, llega una divina, y ve a Pablo, esta divina le dice a Pablo, aleluya, así que tú eres, uno de los servos altísimos de Dios, de repente a Pablo le viene la misión, por parte de Dios, aleluya, y recordó para que, aleluya, Dios lo llevó a ese lugar, mi amado hermano, Dios sabe para que te formó, Dios te formó, mi amado hermano, para echar fuera a los demonios, Dios te formó, mi amado hermano, para que tú guerrées, para que tú batalles, Dios te formó, mi amado hermano, para que tú hagas cosas grandes, aleluya, para que la atmósfera de Dios, se mueva a tu favor, y como eso va a venir en tu vida, aleluya, tener una intimidad con él, muchos de nosotros, aleluya, decimos tener intimidad, pero no le estamos cortando la cabeza al diablo, no le estamos cortando la cabeza a los demonios, no estamos dejando morir juntos, y no estamos haciendo nada, por eso, por eso, mi amado hermano, que a día a día venimos a la iglesia, hacemos lo mismo, nos conformamos, entramos en una comodidad, y no hacemos nada para Dios, sabiendo que Dios nos está llamando, a persona en la iglesia, estamos viviendo tiempos cortos, estamos viviendo tiempos sodomistas, pronto, aleluya, Dios va a cerrar las puertas, estamos en los tiempos como no es, el momento es que tú entiendas, aleluya, que tú eres cualquier cosa, Dios, el momento es que tú entiendas, que Dios te llamó, aleluya, para ser príncipa, para ser princesa, Dios te llamó, para que tú alegras al santo, aleluya, Dios te llamó, aleluya, para que tú seas un rey, para que tú seas una donceña, aleluya, tú seas un sacerdote, tú no eres cualquier cosa en Dios, si tú supieras lo que tú eres en Dios, créeme que no estarías sentada, créeme que no estarías sentado, no estarías de brazos cruzados, estarías, mi amado hermano, diciéndole algo a Dios, estarías, mi amado hermano, no estarías haciendo cosas locas en Dios, recuerda que mi amado hermano, te convierte como tú, te muevas, Dios va a depositar algo en tu vida, no ponme lo que tú hagas, Dios va a hacer algo en tu vida, aleluya, 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 pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar en lo mismo, lo mismo, y lo mismo, pero queremos que Dios descienda con gloria en nuestras vidas, queremos que Dios, aleluya, haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas, déjame decirte algo, ya no es tiempo de pedir, ya no es tiempo, mi amado hermano, de esperar que Dios nos bendiga, mi amado hermano, y estos tiempos son finales, Cristo está diciendo, yo vengo pronto, y busco, aleluya, una iglesia en la cual se está percibiendo, una iglesia en la cual, aleluya, me esté buscando, la Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, y esto es con espada, y esto es con ejército, esto es con el Espíritu Santo, le dio, levanta tu mano, y unifica a Dios, y alguien te está hablando, y alguien te está diciendo, apresídete, y a su nombre, y a su nombre, cuantos dicen, aleluya, aleluya, Pablo ve, lo que había, y estaba dentro de ella, Pablo la respende, la Biblia dice, mi amado hermano, aleluya, de que, cuando Pablo llega a donde estaba, esta mujer, Pablo entendió, aleluya, que Dios lo estableció en ese lugar, para reprender a los demonios, mi amado hermano, y eso es para el que estamos establecidos, tú y yo en esta tierra, para reprender a los demonios, echar fuera, mi amado hermano, tener, aleluya, la autoridad, el cual, el padre estableció en nuestra vida, con la sangre de Cristo Jesús, te temo, mi amado hermano, echar fuera a los demonios, echar fuera a los principados, echar fuera a los objetos trituales de maldad, echar fuera a las regiones celestes, las cuales se mueven en el primer cielo, las cuales se mueven en el segundo cielo, todo lo que se mueve en nuestra hermosfera, porque tú crees que hay hambre, porque tú crees que hay escasez, porque tú crees, mi amado hermano, aleluya, que suceden tantas cosas, el espíritu de muerte, hace rato que te quiere tocar la puerta, el espíritu de muerte, hace rato que quiere acabar con tu vida, ¿sabes por qué? aleluya, aún no pasa eso, porque atrás tuyo, hay alguien que está intercediendo, atrás tuyo, hay alguien que está orando por ti, para mí, cuando le da, cuando levanta su mano, cuando adora, cuando adora, vamos a que Dios les sienta con gloria, cuando dicen aleluya, cuando dicen gloria a Dios, vamos, vamos, levanta tus manos, glorifica a Dios en este noche, La Biblia enseña, escucha esto Pablo entendió el llamado Pablo dijo, aleluya, tú me estabas sin ley En tu lugar marcha, fuera de los demonios Pablo va, donde estaba esa chica Le dice, demonios al cruela De repente, mi amado hermano Esa mujer fue libre La Biblia dice, mi amado hermano, que esa mujer Era joven, la Biblia dice, mi amado hermano Que esa mujer, aleluya Estaba cautiva Esa mujer, mi amado hermano, tenía dueños La Biblia dice que de repente Llegaron los magistrados Llegaron, mi amado hermano, los gobernadores ¿Sabes qué pasó? Nos metieron presos a este hombre Llamado Pablo La Biblia dice, mi amado hermano Que Pablo, aleluya Nos metieron en un calabozo Bien profundo La Biblia dice, mi amado hermano Que Pablo estando en ese lugar Se encontró un hombre llamado Sila La Biblia dice, mi amado hermano Que estos hombres, aleluya En ese lugar comenzaron, mi amado hermano Aleluya Hablar de las cosas sucedidas Mi amado hermano, escucha esto Pablo, aleluya Pero no era una broma Pablo no era un hombre que hacía cosas malas Pablo no era, aleluya Alguien que tomaba, alguien que insultaba Alguien, mi amado hermano, que me estupeaba Que hacía cosas dañinas Que hacía cosas malas Pablo ninguna de estas cosas hacía Como para estar preso, mi amado hermano Pero de repente, mi amado hermano Por el evangelio de Cristo Jesús Este hombre cayó en ese lugar Déjame decirte algo Tal vez, mi amado hermano Va a llegar un momento adverso de tu vida Que tal vez, aleluya Muchos se van a ir, mi amado hermano Vas a encontrar, aleluya En una situación muy difícil Tal vez, mi amado hermano Tu familia va a estar, aleluya En un dolor profundo, mi amado hermano Tal vez tú no vas a tener recursos Tal vez van a estar enfermos, mi amado hermano Pero déjame decirte algo Vas a pasar calamidad Porque Cristo Jesús dijo Vas a padecer por causa de mí Tal vez nosotros, aleluya Nada de estas cosas vemos Nada de estas cosas lo están pasando Pero muchas veces nosotros No queremos ir caminando No queremos avanzar No queremos seguir No queremos predicar Muchas veces nos toman el crón Pero no se va a reemplazar No pongo que Dios nos está dando Si tú supieras lo que Dios quiere hacer en tu vida No estarías de esa manera Si tú supieras lo que Dios quiere establecer en tu vida Y en la vida de tu familia Cree, aleluya Que no estarías de brazos cruzados Estarías, mi amado hermano Haciendo cosas locas Recuerda que Dios se moverá Mi amado hermano Sin tu una mente Busca alguien en secreto La Biblia dice Que lo honra, que lo honra Y con aquel que lo busque en los secretos Es lo que compensará el público Levanta tu mano Y unifícala Faltar gloria Faltar gloria Aleluya Gloria a Dios Más de intimidad Gloria a Dios Estos aplausos Créeme, aleluya Que no sube ni al techo Gloria a Dios Mi alma Dios siempre Nos habla a través de su palabra Pero nosotros como seres humanos Aleluya Muchas veces perdemos visión Perdemos enfoque Perdemos el discernimiento Nos conformamos con venir al culto Muchos de nosotros incluso entendiendo esto Aleluya No venimos porque va a predicar El vulgar no de tal No venimos, aleluya Porque siempre va a estar el mismo de siempre Pero sabes, aleluya Hoy en día como está la iglesia Cuando viene el apóstol Cuando viene el profeta de otro país Esta iglesia se llena Esta iglesia yo me he dado cuenta Aleluya Que está conforme Aleluya ¿Sabes por qué? Porque simplemente quieres carna Oh hermano Aleluya Esperando, esperando Que Dios le pasite algo en su vida Cuando, aleluya Tú vas a aprender A defender de Dios Cuando primeramente, aleluya Tú tumíes Delante de Él Levanta tu mano Y reconozca, aleluya Y saque eso Que está conforme en tu vida Aleluya Hay gente que llora, aleluya Con la comodidad que tiene Hay gente que llora, aleluya Por lo mismo, lo mismo, lo mismo Pidiéndole a Dios, aleluya Sabiendo que Dios ya te conoce Sabiendo que Dios, aleluya Hace rato, aleluya Él sabía que iba a acontecer en tu vida Él es presente Pasado y futuro Él es uniciente Unipresente Unipotente En otras palabras Él te conoce Desde el vientre de tu madre Él sabe Cuando va a acabar contigo Más pequeños Tú vas a estar Pero déjame decirte Algo por parte de Dios La pérdida dice Que lo que esperan en Dios Aleluya Son como los montes de Ziloda Aleluya Que no se mueven Sino que permanecen Permanecen Para siempre Levanta tu mano Y adora a Dios A su nombre Lo siento a Dios En este lugar Yo quiero hacer cosas grandes Con la iglesia Yo quiero hacer cosas Hay santos Me cambió de mensaje Me cambió de mensaje Yo siento Que Dios va a hacer algo En esta casa Pero conforme a la intimidad Conforme a lo que tú deposites Dios va a depositar en tu vida Conforme a lo que tú tengas Dios va a tener en tu vida Depende de lo que tú des Dios va a depositar En tu vida Y a su nombre Vamos Glorifica a Dios En esta noche Mucho Pablo cayó de ese lugar Junto con este hombre Llamado Ziloda Yo me imagino Que en ese lugar Donde ellos Estaban situados Ahí adentro Comenzaron ellos a hablar Comenzaron a decir Aleluya Aquí hay gente adultera Aquí hay fornicario Aquí hay ladrones Que hay gente Aleluya Mala Tú y yo Hemos pasado Por cosas adversas Tú y yo Le servimos Un Dios de gloria Un Dios de poder Un Dios de autoridad Nosotros no podemos ir Donde están esas personas Aleluya Y contarle Nuestras distresas Aleluya Porque tú y yo Somos siervos de Dios Y que el gozo Es el que permanece En nuestras vidas La Biblia dice Que amado hermano Aleluya Que de repente Este hombre llamado Sia Se levanta Y comienza a establecer Una conversación Con Pablo Y comienza a decir De verdad Aleluya Lo que tú dices Tenemos nosotros gozo Nosotros no vamos a ir Donde están ellos A contarles Nuestras distresas La palabra dice Que de repente Sia le dijo Aleluya Pablo Tú sabes cantar Vamos a comenzar a adorar La Biblia dice Amado hermano Que estos hombres Dentro del calabozo Comenzaron a adorar Y a glorificar El nombre De Dios Mi amado hermano Y cuando tú lo unificas El nombre de Dios Se rompen cadenas Se rompen hasta duras Los cautivos Que amados hermanos Son libres Algo pasa Algo sucede Cuando tú lo amas a Dios Cuando tú lo unificas Algo tiene que suceder Que limpia la atmósfera Él se levanta Con poder Y con gloria Levanta tu mano Y modifica a Dios Y a su nombre Y a su nombre Escucha La Biblia dice Que estos hombres Estaban con cepos La Biblia dice Mi amado hermano Que era una madera fuerte Una madera dura Mi amado hermano Estos hombres Con pies Mi amado hermano Estaban encadenados Estos hombres Aleluya No podían moverse La Biblia dice Que estos hombres Aleluya Nunca perdieron la fe Estos hombres Estaban orando Estos hombres Estaban en intimidad Con Dios Ellos nunca perdieron Mi amado hermano Esa es como Dios A pesar del momento Adverso A pesar de aquella circunstancia Recuerda Mi amado hermano Aleluya Que Dios Aleluya Se moverá en tus favores Dependiendo de lo que tú hagas Aleluya Estos hombres Estaban pasando Por una circunstancia dolorosa La cual tú y yo No podemos imaginar Pero la estaban pasando Estos hombres Estaban Mi amado hermano Aleluya Y adentro viviendo Mi amado hermano Pero nosotros Cuando viene tipo de circunstancia Tal vez no tenemos dinero Tal vez mi amado hermano Tenemos a alguien enfermo Tal vez Aleluya Viene dolores en nuestras vidas No queremos establecer Las cosas de Dios No queremos buscar No queremos orar No queremos ni siquiera Venir al culto Y a su nombre No glorifica a Dios Si es para Dios Danse los muertos La Biblia enseña Y dice mi amado hermano Que ellos comenzaron a durar Los cepos mi amado hermano Fueron rotos Las cadenas mi amado hermano Fueron rotas La Biblia enseña Mi amado hermano Que aquella cárcel salió Dice mi amado hermano Que hubo un gran terremoto Mi amado hermano Que todo mi amado hermano Se expandió Mi amado hermano Sabes que sucedió en ese lugar En ese lugar La Biblia enseña Que había un carcelario Había un hombre Quien guardaba Era un hombre Mi amado hermano Quien cuidaba Era un hombre Mi amado hermano Quien respaldaba Aquella prisión La Biblia dice Mi amado hermano Que cuando todas Estas cosas sucedieron Aleluya Este hombre estaba dormido Hoy en día Mi amado hermano Aleluya Hay gente dormida Hay gente Mi amado hermano Aleluya Es por traer un colchón Dios se está moviendo Con gloria Dios se está moviendo Con poder Pero no tiene discernimiento No tiene visión No está conectado En el Espíritu Santo Que viene por parte Del reino de los cielos Está mi amado hermano Como aquel carcelario Sabes que sucedió La Biblia dice Mi amado hermano Y cuando este carcelario Aleluya Se levanta Ven mi amado hermano Todo oscuro Ven mi amado hermano Aleluya Las puertas abiertas Mi amado hermano Que este carcelario Se quería matar Este carcelario Se quería cortar la vida ¿Sabes por qué? Porque este hombre pensaba Que todos habían huido Este hombre Aleluya Yo me imagino Que se quería tal vez Cortar la cabeza Tal vez se quería ahorcar Mi amado hermano Y de repente Aleluya Dentro que lo tiene Dentro de lo profundo Saluda a vos de Pablo Diciendo Ey, espérate Ey, espérate No te mates No te cortes la vida La Biblia enseña Mi amado hermano Y dice Aleluya Que Pablo fue en el encuentro Y le dijo Espérate Vaya a huirnos Todos estamos aquí Todos estamos aquí Porque cuando hay presencia Nadie se mueve Cuando hay presencia De Dios Todo espera Como hay presencia De Dios A los pies Y a su nombre Y a su nombre Cuanto dice Gloria a Dios Escucha En el mismo Que hacia el aire Se turbó Y fue donde estaba Pablo Él entendió Aleluya Que algo estaba pasando Mi amado hermano Aquellos drogadictos Aquellas personas Aleluya Borrachas Aquellas personas Amado hermano Ladronas Aquellas personas Que practicaban la maldad Aquellas personas Que hacían cosas dañinas Mi amado hermano Ya no había efecto De la droga en ese lugar Ya no había efecto Mi amado hermano Del alcohol en ese lugar Ya no había Mi amado hermano Nada malo en ese lugar ¿Sabes por qué? Porque la presencia De Dios Había descendido Los presos Mi amado hermano Estaban en un solo lugar Estaban mi amado hermano Esperando Aleluya Que Pablo hable Que de repente Este hombre Marcelo va Donde estaba Pablo Y le dice Que tengo que hacer Aleluya Para que yo también Recibido A ese Dios Levanta tu mano Y glorifica a Dios Que tengo que hacer Que tengo que hacer Dios para ser sano Y a su nombre Cuando nosotros Tenemos una intimidad Con Dios Dios no simplemente Te va a restaurar Sino que Él te va a llenar Él va a depositar Algo en tu vida Para ser pensado Mediante el propósito Establecido Aleluya Que también En tu vida Y a su nombre Y a su nombre La Biblia dice Mi amado hermano Que de repente Aleluya Este hombre Aleluya Se reúne Como los hombres De afuera De este carcelario Va Y le dice a la gente Aleluya Vamos a sacar libre A Pablo De repente Mi amado hermano La Biblia enseña Y dice Aleluya Que se acerca Donde está Pablo Y le dice Pablo tú eres libre Aleluya Y dice Pablo Aleluya Las cosas no se manejan así Aleluya Yo soy un ciudadano Aleluya Romano La Biblia dice Mi amado hermano Que este hombre Se estableció en el mismo En ese lugar Y no quiso hacer Porque algo Tú tienes que entender Aleluya Que si tú te vas a mover No es por el nombre Tú te tienes que mover Dependiendo de lo que Dios Te muestre Dependiendo de lo que Dios Te revele Porque si Dios Te mete en un lugar Él te mete con el propósito Y si tú aún No has hecho ese propósito No corras No te encabines Tienes que esperar Hasta que Dios Te responde De su nombre De su nombre Vamos Glorifica a Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Santo, santo Gloria a Dios Venga rey de gloria Santo Los seres humanos Tienen que entender Que Dios Obra en nuestras vidas O pone en las manos En nuestras vidas Cuando nosotros Tenemos intimidad con Él Muchos de nosotros Venimos a ser bendecidos Venimos a recibir Una palabra Pero que más palabra Que esta En nuestras vidas En nuestra mente En nuestra alma Y en nuestro corazón Y a su nombre Para que Dios Establezca en nuestras vidas Tenemos que tener Esa comunión con Dios Debemos Mi amado hermano De permanecer Sobre la roca Que es Cristo Jesús Debemos Mi amado hermano Estar aprecibidos Y estar conectados En una relación Comunión y apertura Con Dios Para poder Aleluya Ver la gloria de Dios En nuestra vida Debemos de entregar Sacrificio vivo Y no te hablo Simplemente Mi amado hermano De ayunar De vigilar Te hablo Mi amado hermano Aleluya De sacrificar tu carne ¿Y cómo vas a sacrificar Tu carne? Diciéndole Señor Yo aleluya Siento que en esta área Te fallo Ayúdame Padre Porque yo sé Que aleluya Que esto no es con espada Y con ejército Es con tu presencia Es con tu esencia Tú eres un Dios sanador Mi amado hermano Tú tienes que entender Tú tienes que entender Aleluya Que tú no tienes Que estar situado En un lugar Simplemente Para estar predicando A la iglesia Yo te di Señor Mi amado hermano Para que tú vayas afuera Aleluya Y tú restaures La vida de los drogadictos La vida Mi amado hermano De los alcohólicos La vida Del misterio La vida Mi amado hermano Del fornicario La vida Mi amado hermano De las prostitutas La vida Del desviado La vida Mi amado hermano De aquellas personas Que no tienen un hogar De aquellas personas Que no tienen una casa Hoy en día Mi amado hermano Le están predicando A los días salvos Cuando Cristo dice Mi amado hermano Ir a predicar el Evangelio A todas las criaturas Yo estaré contigo Hasta aquí que el mundo No hay una promesa No hay una promesa Que Dios dijo Aleluya Establecido En nuestras vidas Por eso dice En el libro del Éxodo Esforzado Porque Dios Dios Soy tu Dios No te desanime Yo te animo Corre vida Levántate Levántate Porque así como es tú Y como es Estaré contigo Para que Dios Pueda descender A donde está Liberamente nosotros Aleluya Debemos de caminarnos Ante Él La consagración Te ayuda Aleluya A tener una cita Con Dios La consagración Te ayuda Mi amado hermano A acercarte a Él Te lo levantaré En el altar De este lugar Que tú te encuentras Te va a ayudar ¿Sabes a qué? Mi amado hermano A tener Aleluya Una partida abierta Con Él No simplemente Aleluya Que tú seas necesita Sino mi amado hermano Que tú seas amigo de Él Sino mi amado hermano Que tú hables con Él Por eso mi amado hermano Que le dijo a José Mira a José Yo quiero que tú traigas Aleluya A tu hermano Y también traigas a sus hijos Y también traigas a sus hijos La pibia enseña Mi amado hermano Que Dios le estableció Con tu nombre Dios le estableció Con un propósito Siempre Aleluya Dios llama Al hombre con un nombre Aleluya ¿Cómo lo llamó a Jodá? A Jodá le dijo Mira a Jodá Hijo de Amitarí Quiero que te levantes Aleluya Y pregones las palabras Pero mi amado hermano Muchas personas Hoy en día Dios las llama Dios las toca Y no se quiere levantar Hacer la voluntad de Dios Dios prepara Circunstancias adversas Dios prepara Mi amado hermano Momentos adversos En nuestras vidas Escucha esto Mira lo que pasó Con Joná Joná no quería establecer Este llamado Era lo que Dios Pero obedecer Dios le dijo Está bien buena Si tú no me quieres obedecer Aleluya Haz lo que tú quieras Pero tarde Que temprano Déjame decirte Que Dios te alcanza Y a su nombre Por eso encontramos En el libro de Jodá Capítulo 10 A la altura Fue capítulo 2 Perdón A la altura De Jesús 10 Donde dice Aleluya Mi amado hermano Que preparó Un gran pez Mi amado hermano Aleluya El gran pez Aleluya Representa la horca Representa una ballena gigante Que todo lo que está En el perímetro De Aleluya De su boca Es para triturarlo Es para acabarlo Es para matarlo Pero Dios diseñó Mi amado hermano Aquello No para que lo matase Sino para que lo tragase Porque la Biblia Sabe que representa Cual es la revelación La Biblia dice en Salmo Que el hombre buscará Mi amado hermano Aguiopá En medio de la angustia Y de la fricción Levanta a tu hermano Y lo dispita a Dios No te has dado cuenta Aleluya Que muchas personas Son tocadas Por la enfermedad Que muchas personas Son tocadas Aleluya A través de un terremoto Que muchas personas Son tocadas Aleluya En circunstancias adversas ¿Sabes por qué? Muchas personas Mueren en ese instinto Porque Dios Ya ha tenido un trato Con ellos Y no ha querido Obedecer Dios Nos habla De muchas maneras Yo lo sé Yo no los conozco Pero Dios Si los conoce Yo no sé El tiempo Que tú tengas Dándole En el Evangelio Yo no sé Mi amado hermano El llamado Que tú tengas Pero déjame Decirte algo Por parte de Dios Que el tiempo No te lleva Mi amado hermano A tener una madurez Espiritual Con Dios Una persona Se va acerca Y me dice ¿Qué tiempo Tú tienes En el Evangelio? Yo le digo Mira yo te voy A responder Esa pregunta Pero antes De responderte Yo te voy A decir algo No es el tiempo Aleluya Quien te levanta Quien te levanta Mi amado hermano Es Dios Mediante la intimidad Que tú tengas Con Él Mediante la cúmula Que tú te pongas Él Porque el llamado Vendrá Conforme Aleluya Lo que anele Tu corazón La Biblia dice Deléctate En Dios Y Él considera Las peticiones De tu corazón Cuando tú te deleitas Aleluya Tú vas a perder Aleluya De defender de Él Vas a defender Aleluya De las cosas Del Reino Y a su nombre Y ahí se le digo Tengo tres años Serviéndole a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias y misericordia De Dios Aleluya Al segundo año Aleluya Dios me levantó Como evangelista Y profeta Y convencí Aleluya A estar en diferentes lugares Donde el Espíritu Santo Me llevaba Donde el Espíritu Santo Me guiaba Pero en el primer año Aleluya Yo tuve Mi amado hermano Aleluya Que entender El llamado establecido Fue parte del Reino De los cielos De los cielos Yo aleluya Amado mi amado hermano Aleluya Comenzó a fluir Mediante las palabras Yo lloraba Mi amado hermano Un versículo Con tal de aprendérmelo Aleluya El día siguiente Me lo olvidaba Muchas predicadores Muchas mujeres Y hombres de Dios Me decían Avanza Aleluya Si tu te olvidas Sigue Le llevo aquel versículo Hasta que te lo tengas memorizado Hasta que tu te lo aprendas Y cuando tu te lo aprendas Comienza a pedir sabiduría Comienza a pedir entendimiento Comienza a pedir discernimiento Y Dios Aleluya Te lo va a establecer Porque la sabiduría humana Mi amado hermano Es de verdad Diabólico Mi amado hermano Aleluya Pero la sabiduría del cielo Aleluya Mi amado hermano Es una sabiduría Aleluya La cual viene con amplitud La cual viene Mi amado hermano Por parte de nuestro Dios Levanta tu mano Y glorifica Dios Y quien es Dios Dios es quien Te pareció la palabra En esta tierra Recordando que Aleluya Estás en esta tierra Pero no eres En esta tierra Eso no Escucha De repente Aleluya Van a ganar El malo Es de Pablo A Pablo le dijeron Aleluya Estás libre Pablo le dijo Aleluya Yo soy un ciudadano Romano Yo no me voy a ir Aquí Por mi vida De repente Aleluya Eso debe entender Que no Me trae Nacionalidad En esta tierra Aleluya No es aquí Es del reino De los cielos Por eso la Biblia Nos manda a buscar Las cosas del reino De los cielos Hoy en día Perdemos esa visión Muchas veces Nosotros decimos Nosotros trabajamos Para Dios Nosotros obramos Para Dios Nosotros hacemos Las cosas de Dios Aleluya Queremos ser Aleluya Prosperados Queremos ser Bendecidos Queremos que cosas Dios ponga en nuestro entorno Y nuestras vidas Es verdad Va a haber circunstancias En las cuales Dios Tenga misericordia Y las pondrá Pero Dios De verdad Está haciendo Y está construyendo Mi amado hermano Albor En el reino De los cielos Donde el ladrón Entrará y untará Donde la polilla De los orígenes Mi amado hermano Entrarán a comerse Mi amado hermano El reino de los cielos Es establecido La Biblia dice Que de un hombre Y una mujer Se quedará sin casa Porque Jehová Mi amado hermano Es el dueño Del oro Y de las plantas Levanta tu mano Y glorifica a Dios En esta noche Despertiendo la intimidad Que tú tengas Que nos va a depositar Aleluya En tu vida Es llamada Que Dios Está haciendo En tu vida Es grande Es poderoso Levanta tu mano Y glorifica a Dios Y a su nombre Vamos a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Para que las cosas Se añaden No dice Se añadirán Para que las cosas Se añaden En nuestra vida Debemos Aleluya De pelear Muchas veces No estás simplemente En orar Porque la oración Mi amado hermano Te lleva a hablar con Dios La Biblia enseña Aleluya Que jodá Aleluya Dice mi amado hermano Aleluya Conoz La palabra orar Que de mi amado hermano De hablar La Biblia enseña Mi amado hermano Que Dios Este hombre Llamado Jodá Habló Cuando tú Aleluya Estás orando Estás hablando Con el Rey De Reyes Y Señor De señores Dios te limpia Dios te cuida Dios te levanta Él te da fuerza Él te anima Mi amado hermano Va a poner cosas En tu vida Pero te perdiendo La novedición Que te pega Con el reino De los cielos Y a su nombre Pero para que Dios Establezca algo En nuestra vida Debemos de guerrear Muchas veces Nosotros echamos Fuera a los demonios Pero no nos cubrimos Muchas veces Nosotros echamos Fuera a los demonios Pero no usamos Los versículos Adecuados Pero decimos Somos un siervo De Dios Somos una sierva De Dios Déjame decirte algo Que en el ámbito espiritual Nosotros somos Mi amado hermano Un pedido Para Satanás Dependiendo Mi amado hermano La intimidad Que tú le pongas En la búsqueda A Dios Mi amado hermano El diablo Cuando tú Aleluya Lo reprendes El diablo Sabe Mi amado hermano Que tú no tienes Palabras Que tú no tienes Fundamentos Que tú no te cubres Que tú no te pones En la armadura Pero quieres que Dios Deposite en algo Que aleluya Echa fuera a los demonios Se descansen los demonios Cuando tú aleluya Lo echas fuera Y no te cubres No te pones En la armadura de Dios El diablo Y sus demonios se ríen Y te dicen tranquilo Sigue como estás Sigue llevando la vida Que estás llevando El diablo también Que nos conoce a nosotros La Biblia dice Segunda de Corintios Capítulo 2 Verso 11 Luis no deja Maquinaciones de qué De Satanás De maligno En otras palabras El diablo te conoce Pero él no conoce Tus pensamientos Muchas veces Nosotros vamos A buscar a papá Vamos a buscar a mamá Vamos a buscar al hermano Y le comenzamos A contar nuestros problemas Pero sabes Que realmente Te va a liberar De todo aquello Es Dios Es Dios Levanta tu mano Y glorifica a Dios En esta noche Y a su nombre Esfuérzate Y sé valiente No te habla Simplemente de predicar El evangelio No te está hablando De simplemente Aleluya De soportar Las adversidades En esta tierra Nuestras peleas No es con hombres No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Potentes Gobernadores Y jueces Espirituales De maldad Que moran en el primer cielo Y en el segundo cielo Recuerda eso Contra ellos En nuestra guerra Contra ellos En nuestra pelea El diablo Se te va a levantar El diablo No te va a querer dejar Aleluya Tranquilo Un hombre con llamado Una mujer con llamado Por parte de Dios Va a tener circunstancia Malversa En el mundo espiritual En el mundo de las tinieblas Hay un espíritu de odio Un espíritu Mi amado hermano De muerte El cual está queriendo Llegar a tu vida Pero mi amado hermano Aleluya Hay un mandato Aleluya De perseverancia Insistir Persistir Y resistir Dice la palabra de Dios Más aleluya Es que persevera Tras mí Es que se heredará La corona De justicia Levanta tu mano Y glorifica a Dios En esta ley Soporta Las circunstancias Aleluya Porque si tú tienes Aleluya Hello Estás aleluya En la iglesia Y tienes un llamado Por parte de Dios Y no hay nada En tu vida Y no se mueve Nada en tu vida Preocúpate Preocúpate Porque algo Está pasando Algo está sucediendo En el ámbito espiritual Algo tú Lo estás haciendo Para Dios Habla con Dios Métete Para esta iglesia Pero todo está Mi amado hermano Aleluya Que realmente Amemos a Dios No con nuestra manera De ser Sino mi amado hermano Como está escrito A través de sus palabras La Biblia dice Mi amado hermano En primera de Juan Capítulo 1 en adelante O debe encontrar Mi amado hermano Una historia Aleluya A través de Jesús Donde Jesús No habla del pecado Donde Jesús No habla del amor Mi amado hermano En otras palabras Él estableció Dos mandamientos Él dijo Mi amado hermano Poder a Jehová Su primer lugar Sobre todas las cosas Amarlo con toda tu mente Alma Aleluya Cuerpo y corazón Segundo mandamiento Ama a tu prójimo Como a ti mismo No debe detener Aleluya Esa apertura con Dios Saber mi amado hermano Que sin Dios Te dice aleluya Que tienes que orar Uno por lo otro Aleluya Tienes que entender Que tienes que establecerte Con Dios Porque la Biblia dice Que todo aquel que explica Recibe El que busca a ella Y el que mi amado hermano Toque Se da a mirar Levanta tu mano Y glorifica a Dios No hagas la puerta Ya que entiendas Aleluya Que cuadras tu puerta En el que amado hermano Y a las cosas grandes Sorprendentes Y sobrenaturales En nuestra vida Ponte sobre tus pies Amén 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 Amén